La disposición del presidente sobre la autorización de la tenencia y porte de armas para defensa personal continúa dando de qué hablar. Ayer martes un grupo de abogados presentó a la Corte Constitucional una demanda de inconstitucionalidad contra esta medida mencionada. Esta medida fue presentada por el abogado Alexander Barahona. Él establece que en la demanda se solicita la suspensión provisional de las disposiciones acusadas como inconstitucionales y que este pedido será valorado por la sala de admisión de la Corte. La jueza sustanciadora de la causa es la magistrada Carmen Corralponce. El abogado que solicita esta demanda acota que como justificación se indica que los artículos que regulan requisitos para el porte y tenencia de armas de fuego letal y no letal a nivel nacional por parte de civiles tienen reserva de ley por su incidencia en derechos como vida, integridad y libertad. Y finaliza con que el riesgo a los derechos es evidente. Espera que la sala de admisión admita la demanda y estime las medidas cautelares urgentes, asegura. Pero existen opiniones contrarias. Para el constitucionalista Gómez, no hay inconstitucionalidad en la medida anunciada por el presidente. Como le digo, pues yo no le encuentro la inconstitucionalidad, porque como le digo, no es el libre porte. Gómez también reacciona ante lo mencionado por el abogado que presentó la demanda a la corte, en donde destaca que primero se tuvo que haber hecho una consulta prelegislativa a pueblos indígenas, cuando lo regulado es la definición de un arma ancestral y limitaciones de su uso tanto dentro como fuera de su territorio indígena, lo cual desconoce su identidad, autonomía y libertad. Usted vaya, mire, en las nuestras guardias indígenas, ellos portan no solo lanzas, no solo flechas, sino armas de fuego. Entonces es una contradicción. O sea, te permito usar esas armas de fuego, pero luego resulta que tengo que consultarte también para que utilices esas armas de fuego. Esto mientras que otros abogados aseguran que la tenencia y porte de armas, se deja un mensaje de Sálvese Quien Pueda. Bernarda Ceballos, UCSG Noticias.